Trabajar en equipo requiere talento. Y ahora, desde el escenario de nuestro jardín, que aterrizó aquí desde el espacio exterior. Eso me lo he inventado, pero es deber imaginarlo. ¡Bienvenidos a la gran función! ¡La presentan... ¡Eddie y Sophie! Gracias, gracias. Chicos, sois un público estupendo. ¡Demos un fuerte aplauso a Ziggy Wigglebottom y su maravillosa banda! ¡Qué música más chula, Coby! No soy Coby, soy Ziggy. Quiero decir... ¡Soy Ziggy! Y Ziggy Saga, os cedo la palabra. Gracias, Zig. La función de hoy tiene aventuras, chistes, bromas y... ¡El primer número! ¡Los trastomalabaristas! ¡Va, Coby! ¡Uy! ¡Eh, tú, ven aquí! Eh... Gracias, trastomalabaristas. ¡Jeje! Deberíais ensayar todos juntos. Íbamos a haber ensayado todos juntos, pero estuve muy liado y... Y yo... Estaba... Liada como Coby. Ah... Y yo igual. ¿Qué va a ser de nuestra función si no ponemos todos de nuestra parte? Si no trabajamos en equipo, no hay función. A ver, equipo. ¿Listos para la aventura? Ajá. Sí. Supongo. Ahora vamos a participar en un concurso de talentos... ¡En la selva! Nos vamos de aventura... Podéis venir también... Una aventura especial... Pero antes cantaremos esta canción... Esta canción... Esta canción... Esta canción... Esta canción... Nos vamos de aventura... Y nos llena de alegría... ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡Aquí nos vamos! ¡Estáis todos invitados! ¡Eh, chicos! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Qué monos! Bueno... ¿Y quién de vosotros tiene talento? Pues... Cada uno hacemos una cosa distinta... Entonces tú eres la talentosa... No... Todos tenemos algún talento... Pues tú pareces más talentuda que... Este... ¡Eh, un momento! ¿Y ahora quién lo parece más? Pensándolo mejor... Tú pareces tener más talento que ellos... ¿Ah, sí? ¡Gracias! ¿Sabes? A mí me gustaría inventar mis propios cuentos... Pues ya estás tardando... ¿Y a ti qué se te da bien? A mí me gusta bailar... Quizá tú seas la del talento... ¡Yo sé bailar! ¡Y cantar! ¡Y de todo! Pues voy a inscribiros en el concurso... Y ya veremos quién tiene más talento de todos... ¡Estupendo! Soy Eddy... Y pienso... ¡Ganar! Eddy... ¿Quién es el siguiente que se apunta? Si Eddy es el único que va a participar... Yo también me apunto... ¡Sofi! Me llamo... ¡Sofi! Eh... ¡Sofi! ¿No dijiste que participaríamos juntos? ¡Fía! ¡Apúnteme también! ¡Voy a ganar! ¡Tesa! ¿Te puedes creer? ¡Tesa! T-E-S-S-A... ¿Cuándo bailo? ¡Dejo a todos ojipláticos! ¿Y tú, chavalín? ¿Cómo te llamas? ¡Cabi, pero...! ¡No, yo...! ¡Todos a ensayar! ¡Eh, chicos! ¡Esperad! ¡Me lo paso de rechupete enredando a los forasteros! ¡Yo soy Eddy y soy un primor! ¡Ni la pizza o las deditas pueden ser mejor! ¡Está claro que voy a ganar el concurso! ¡Tocando me gritan ¡Viva! ¡Ganaré! ¡Estoy convencita! ¡Tesa tiene ritmo! ¡Tesa tiene marcha! ¡Y cuando baila deja claro que gana siempre en cualquier lado! ¡Érase una vez una princesa super heroína que ganaba todos los concursos! ¡Y tiene muy claro que éste lo va a ganar! ¡Atención, selva! ¡Da comienzo el concurso de talentos! ¡Listo para ganar! ¡Uy! ¡No me digáis! Pues tendréis que esperar vuestro turno. ¡Primero, actúa Elefantasía! ¡Hola! ¡Precioso! ¡Les doy una estrella! ¡Y ahora, una fiesta de plumas! ¡Volad! ¡Volad! ¡Dos estrellas! ¡A continuación, una monada de número! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Oh, cómo, cómo, cómo! ¡Ah, na, na! ¡Sencillamente mágico! ¡Tres estrellas doradas! ¡Son muy buenos! ¡No creo que yo pueda superarlos! ¡A mí ya no me ha metido ya bailar! ¡Yo no pienso subir ahí y contar un cuento sola! ¡Tesa, ¿recuerdas lo mal que te sentiste cuando te caíste a un charco? ¡Todos saltamos contigo! ¡Juntos! ¡Mía, ¿te acuerdas de cuando no pudiste acabarte aquel postre tan grande? ¡Lo terminamos entre todos! ¡Eddie tenía razón! ¡Si no trabajamos en equipo, no hay función! ¡Os habéis dejado enfrentar por ese pavo real! ¡Pero hemos venido en equipo! ¡Porque somos un equipo! ¡No importa si ganamos o perdemos! ¡Se trata de cómo hagamos lo que... ...lo que sea que hagamos, pero juntos! ¡Es verdad! ¡Somos un equipo! ¡Sí! ¡Vamos a hacer lo que dice Coby! ¿De verdad? ¡Oh! Y el siguiente que participa... ...es... ...Eddie. ¡Espere! ¡Ha habido un cambio! ¿Perdona? ¿Cómo que un cambio? ¡Actuaremos juntos! ¡Somos un equipo! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Como si tuvierais talento para ganar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De dónde han salido? ¡Muy bien! Los mejores amigos, sí! ¡El equipo más guay que vi! ¡Disfrutamos y mucho! ¡Lo hacemos todo juntos! ¡Cantando y saltando así! ¡Cantando y saltando así! ¡Cantando y saltando así! Pero lo mejor sin duda es... ¡Que en armonía todo vamos a hacer! Era así una vez, tan solo yo Llegué luego yo y fuimos dos ¡Parece divertido! ¡Pues unámonos! Cuatro son siempre mejor que dos Los mejores amigos, sí! ¡El equipo más guay que vi! ¡Disfrutamos y mucho! ¡Lo hacemos todo juntos! ¡Míranos! ¡Míranos! ¡Tú míranos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Hacer esto juntos es grandioso! ¿Y sabéis qué? ¡Que ganasteis todos! Los mejores amigos, sí! ¡El equipo más guay que vi! ¡Disfrutamos y mucho! ¡Lo hacemos todo juntos! Y ahora, demostrando lo que se consigue trabajando en equipo Dicen que han estado ensayando juntos ¡Vuelven los trastomalabaristas! ¡Vuelven los trastomalabaristas! ¡Vuelven los trastomalabaristas! ¡Vuelven los trastomalabaristas! Los mejores amigos, sí! ¡El equipo más guay que vi! ¡Y si las cosas no salen bien! ¡Las vamos juntos a resolver! La imaginación cura la apatía. Y ahora, desde el escenario de nuestro jardín, que fue construido por unicornios mágicos... Vale, eso me lo he inventado. ¡La gran función! ¡Recibamos a los presentadores! ¡Eddie y Sophie! Gracias, gracias. Gracias. Damos un fuerte aplauso a Ziggy Wigglebutton y su maravillosa banda. Nos hemos esforzado mucho para ofreceros una gran función. Chistes, canciones y los cuentos que Mía ha preparado. Pero ahora, aventura. Un viaje a la selva, lleno de sorpresas y diversión. ¡Que dé comienzo la fiesta! ¡Siggy, que suene esa música! ¡Nos vamos de aventura! ¡Nos vamos de aventura! ¡Nos vamos de aventura! ¡Puedes venir también! ¡Vuelve a empezar, Ziggy! ¡Nos vamos de aventura! ¡Esa! ¡Intentamos cantar una canción! Me aburro. ¿Te aburres? Pero si te lo estabas pasando muy bien ayudando a Mía con el vestuario. Ya hemos acabado. ¿Y el atrezo? A ti te encanta. Ya está. Me aburro. Aburro, 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 aburro. Ya no queda nada por hacer. Aún queda por hacer, pero hay que saber buscar. Anda, siéntate y escucha esta canción tan entretenida. ¡Siggy, desde el principio! ¡Nos vamos de aventura! ¡Podéis venir también! ¡Una aventura especial! Pero antes cantaremos esta canción. ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! Nos vamos de aventura y nos llena de alegría. ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! ¡Estáis todos invitados! Bueno, pues parece que no queda nada más por hacer. ¡Gracias, Mía! ¡Adiós! ¡Pásalo bien! No entiendo cómo puede alguien aburrirse en la selva. No sé. Pero me aburro. Podríamos ir de safari a ver todos los animales tan increíbles de la selva. Sí, como los dinosaurios. Sí, como los dinosaurios. ¡Rollazo! Imagina que encontráramos... ¡Un perezoso! ¿Un perezoso? Pues a él se le ve más aburrido que a mí. A lo mejor podemos desaburrirlo. Señor perezoso, ¿le gustaría hacer algo de Iber? Vale. ¡Yo sé! ¿Qué tal un paseo al aire libre? Así podríamos ver todas las maravillas de la naturaleza. Cielo... Suelo... ¡Perezoso! ¡Un paseo precioso! No quiero más naturaleza. Sigue aburrido. ¿Tenéis más ideas? ¡Eh! ¡Se me ocurre algo que sé que nos entusiasma a todos! ¡Gira todo, todo, pastilla! Anda, monta, peruzosete. Vale. ¡Esto te va a encantar! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ha sido una pasada, ¿a que sí? ¡No! ¡No mola! ¿Ya estás mejor? Sí, pero sigo aburrido. Te entiendo bien. Oye, cuando me aburro, ¿sabes lo que hago? Un poco de ejercicio. ¿Ejercar qué? Un, dos, tres, cuatro, salta y pasarás el rato. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Me divierto y muevo todo! ¡Sí! No, qué cansancio. Pero si apenas te has movido, ¿no piensas nunca en hacer cosas emocionantes? Es que nunca has soñado con... ¿Soñar? ¿Te refieres a... dormir? No, soñar en plan usar la imaginación. ¿Y mágico, cómo dices? ¿No has oído hablar de la imaginación? No me extraña que te aburras. Cuando sientes que no hay nada más que hacer Y mirando a la pared Sientes que te mira a ti Vieras el luz de la apatía Y curarlo tú podrás Con la magia de tu mente Llamada imaginación Muy pronto volarás Como un globo y vas En la luna a flotar Sí, sí, sí Flotarás sobre la luna La luna Si sientes que no pasa nada nunca, no Solo tienes que usar tu imaginación Pues el luz de la apatía se cura Se cura con la... La imaginación ¡Tesa! ¡Se te ha ido el aburrimiento! Ayudar a perezoso me ha entretenido un montón Espero haberlo ayudado La luna No parece que esté aburrido La luna La luna La imaginación ¡Es tíbet! Es el turno De los cuentos De los cuentos De mí Aquí estoy Érase una vez Hace mucho tiempo En un lugar encantado Como ese Vivía una malvada bruja ¡Sofi! ¡Brujerías brujiles! La fea y malvada bruja Tenía encerrada Una bella princesa En lo más alto De la más alta torre Y allí La pobre princesa Se aburría Como una ostra Yo me aburría Pero eso era antes ¡Mirad! ¡He hecho un avión! ¡Eh! ¡Se supone Que eres una princesa aburrida! Vale Pero no puedo aburrirme Esta casa del árbol Es muy divertida ¡Se supone Que es la torre De un castillo! Bueno ¿Por dónde iba? Un apuesto príncipe Llegó para salvar A la princesa ¡Soy un apuesto príncipe! Ahora ve a decirle A la princesa Que suelte Su larga melena Para que trepes Por ella Y... ¡Tienes que usar Su pelo! ¡No la escalera! ¿Te gusta Mi avión? ¡Hola! Esto no aburre ¡Es divertido! Y vivieron felices Y comieron perdices Brujerías Brujiles Con la bruja Yo también He hecho un avión En la casa del árbol Sin aburrirse Y con una escalera Fin Brujerías Brujerías Brujiles Menuda función Hemos ido a la selva Pistón perezoso Yo he intentado Contar un cuento Y lo has contado Aquí ha sido Superdiver Inventarnos un final nuevo Sí, Chupongo Pero aburrido No ha sido Eso seguro Pues claro que no Recordad Cuando sientes que no hay nada más que hacer Y mirando a la pared Sientes que te mira a ti Tienes el plus de la apatía Pero curarla tú podrás Con la magia de tu mente Llamada imaginación Haz las cosas a derechas Y a izquierdas Una tortita Dos tortitas Tres tortitas ¿Habéis dicho tortitas? Acabo de hacer unas cuantas Aquí tienes, Coby Coge No se te olvide echarle la miel Me encantan las tortitas ¿Te gustan mucho más que los dinosaurios? ¿Dinosaurios para desayunar? ¿Te gustan así? O tal que así Me gustan tantísimo Que si estuviera en una isla desierta Solo comería tortitas Pues si no vas a comer otra cosa Entonces la isla entera Tendría que estar hecha de tortitas ¿Una isla de tortitas? Ese sería el mejor lugar del mundo ¿Y allí viven dinosaurios? A lo mejor Pero tendrías que compartir las tortitas Ah, entonces mejor no A lo mejor la isla de las tortitas Tiene un volcón de chocolate calentito Y no solo eso Las playas podrían ser de azúcar moreno ¡Hala! ¡Qué pinta tan rebuena! A ver si vamos algún día ¿Por qué no vamos ahora? ¡Vamos chicos! ¡A buscar la isla de las tortitas! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vale, sí! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Nos vamos de aventura Y nos llena de alegría ¡A la aventura! ¡Aquí nos vamos! Estáis todos invitados ¡Eh chicos! ¡Esperad! Va a ser súper bien ¡Had el barco segundo de a bordo, Coby! ¡Arr! ¿Estás listo para la aventura? ¡Arr! ¡Claro que sí, Capitán Eddy! ¡Arr! ¡Pap, capirata! ¡Pap, capirata! ¡Arr! Ojalá sea verdad Que la isla tiene un volcán De chocolate caliente Y playas de azúcar moreno ¡Mantequilla a la vista! ¡Cuidado! ¡Mantequilla a la vista! ¡Fuera, loros! ¡Fuera! ¡Fuera, loros! ¡Fuera, loros! ¡Vaya tacos de mantequilla! ¡Fuera, loros! ¡Este es lo que yo llamo Que te respalen los problemas! ¡Suerte que vas al timón, Eddy! ¡Eh! ¿Eddy? ¡Toma! ¡Esquís acuáticos! ¡Coby, coge el timón! ¡Eh! ¿Yo? ¿Llevar el timón? Pero yo no sé, Eddy Tú eres el capitán Va, solo hay que girarlo Si Sophie dice derecha A la derecha Y si te dice izquierda A la izquierda Muy fácil ¡Hasta luego! ¡Pero, Eddy! ¡Tú sigue las indicaciones De Sophie! ¡Oh! La izquierda es... A ver... ¿Aquella? O... Esa es la derecha Nunca recuerdo Cuál es cada una Navegamos hacia la mantequilla Y parece pegajosa ¡Rápido! ¡A la izquierda! Entonces tengo que girar... Hacia acá ¡No! ¡No! ¡He dicho a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Ah! Supongo que era esa Supongo que era esa Supongo que era esa Supongo que era esa Vais a estar repitiendo Todo lo que diga, ¿verdad? Todo lo que diga Todo lo que diga ¡Venga, pájaros! ¡Largo! ¡Oh, no! Parece que la isla de las tortitas Está rodeada de manteberbs ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido, Coby! ¡A la derecha! ¡Ay, madre! A ver si acierto ¡Jú-jú! ¡Coby! ¿Pero qué haces? ¡Vamos directos Hacia la isla de las tortitas! ¡Nos espachurraremos! ¡Como una tortita! ¡Inquierda! ¡Y luego derecha! ¡Inquierda! ¡Y luego derecha! ¡Basta! ¡No me confundan! Me cuesta mucho distinguir una de otra ¡Desiguir una de la otra! ¡Desiguir una de la otra! ¡Se van a oír mis amigos! ¡Desiguir una de la otra! ¡Desiguir una de la otra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aluya! ¡Esto es una chulada! ¡Coby! ¡No sueltes el timón! ¡Asustes el timón! ¡Asustes el timón! ¡Asustes el timón! Ha sido un poco movidito, pero ha molado ¿Qué es lo que pasa? Nuestro barco está en peligro Y a Kobe le doy las indicaciones, pero no hace ni caso Por las barbas de Neptuno, que no sé qué narices de pirata le está pasando No lo sé, Sofie, pero voy a averiguarlo ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quieres que te ayude, Kobe? ¡Destiguir uno de la otra! ¡Destiguir uno de la otra! Vaya loros más bobos, ¿qué es lo que están chillando? ¡Distinguir uno de la otra! ¿Distinguir una de la otra? Están hablando de mí Vale, lo reconozco Me cuesta mucho distinguir la izquierda de la derecha Pero, Kobe, no te sientas mal Para ti es fácil decirlo A vosotros no os cuesta saberlo Si te da miedo preguntar, no aprenderás nunca Que no te recorte, que más da A todos los niños les pasa Te cuento un secreto Los cordones no me sé atar Espera, ¿no sabes atarte los cordones? Siempre te pueden ayudar Ayudar Tan solo has de gritar Gritar Yo te voy a comprender Entender Mi mano te daré Daré Gracias por decírmelo Pero, Sophie, tú lo haces todo bien Eso es lo que querés Noto los cordones en la becedaria Yo sé por el tobogán grande Sé bajar Dejan dormir Mi secreto es Aunque no haya oscuridad Siempre te pueden ayudar Ayudar Solamente has de gritar Gritar Mis amigos lo entenderán Entenderán Y la mano me darán Siempre te pueden ayudar Ayudar Solamente has de gritar Gritar Yo te voy a comprender Comprender Y la mano te daré Daré Gracias, chicos No tenía ni idea De que vosotros también necesitabais ayuda Sois unos grandes amigos ¡Grandes amigos! ¡Ah! ¡Grandes amigos! Oye, Coby ¿Me ayudas con el barco? Por supuesto Digo... ¡A la orden, Capitán Eddy! ¡Testino! ¡La isla de las tortitas! ¡Tortitas! 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 Y ahora... ¡La fiesta del baile de Tessa! Muy bien, chicos Seguid mis pasos Nuestro primer paso Es girar a la derecha Vuelta, vuelta, vuelta Es genial y no marea ¡Eh, Coby! Esta es la fiesta del baile de Tessa No la fiesta de quedarse quieto Y con cara de pasmado Es que verás, Tessa Vale, ¡parad! Lo que me pasa Es que aún no distingo La izquierda de la derecha ¿Puedes ayudarme? Me alegra mucho que me preguntes ¿Y sabes qué? ¡Que sé cómo puedo ayudarte! Levanta las manos Y lo entenderás A tu una Y con la izquierda La otra es la derecha Hago una Y con la izquierda Ahora lo entendí Ya distingo izquierda Y derecha Es muy fácil, sí Gracias, Tessa De nada Ahora a bailar al estilo de Tessa ¡Hacer una conga! Venga, chicos ¡Conga a la izquierda! Venga La izquierda es por aquí Este es hacer las cosas a derechas Y también a izquierdas ¡Conga! ¡Gracias! ¡Gracias!